Breves delegacionales La delegación Cuauhtémoc retiró a un grupo de vendedores informales que se ubicaban en la esquina de Álvaro Obregón y Jalapa, en la colonia Roma. Al no contar con permiso para ejercer dicha actividad, el retiro se efectuó luego de que los vecinos recibieran amenazas por parte de vendedores informales afectados por las constantes quejas de los colonos por la proliferación de puestos que están fuera de la norma. Luego de la denuncia por extorsión que hicieron trabajadores de la taquería El Borrego Viudo, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, en contra del Instituto de Verificación Administrativa, el consejero presidente del órgano Mayer Clip llamó a los quejosos a comprobar su dicho y, de ser cierto, aseguró que él mismo buscará que los verificadores vayan a la cárcel. Abogados y trabajadores del negocio acusaron el viernes pasado a Viridiana Méndez y Luis Antonio Ceballos, verificadores del INVEA, de pedirles $100,000 a cambio de no clausurar el inmueble, sanción que duró solo un día, luego de subsanarse un problema en la vigencia del certificado de uso de suelo. Desde los primeros minutos y hasta la madrugada de este miércoles, los carriles de la calzada de Tlalpan en dirección al sur permanecieron cerrados debido a la colocación de un puente peatonal provisional. La estructura metálica sustituirá el puente de la estación del metro Villa de Cortés, que será remodelado y rehabilitado. El puente fue instalado con una grúa de alto tonelaje que ocupó todos los carriles de la calzada de Tlalpan, por lo que fue necesario el corte de la circulación total a la altura de la calle Ahorro Postal, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, perimetro de la delegación Benito Juárez. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.